Ejército del Norte, y allí está todavía Matías Aguad. Matías. Mirá, se repite la situación, Indalesio, mirá, se repite la situación. Hay vehículos que están intentando doblar en donde no se puede, según acabamos de hablar con las autoridades de transporte de la capital. Mirá, son tres vehículos que están por doblar para la izquierda, mientras vienen los... ¡Uy! Vienen los autos por la España, y además vienen por el otro sentido de la avenida otros vehículos. Mirá lo que es esto. Claro. Y acá otra bocina de un minicamión que casi se lleva puesto los vehículos. Es realmente impactante quedarse acá unos cuantos minutos y ver que todo el tiempo está latente la posibilidad de un accidente, y ver que lo que dicen los vecinos se verifica en cada momento. Es decir, acá todos te dicen, cada día hay un accidente, y vienen pidiendo un complejo semaforizado hace años. Vamos a hablar ahora con uno de los comerciantes que trabaja a pocos metros de esta esquina, Ejército del Norte al 1000, justo en el cruce con España. Buen día, ¿su nombre? Buen día, mi nombre es Antonio Figueroa. Lo que se vio hoy, ¿es un caso aislado? No, para nada. Todos los días, todos los días la misma historia con el tema de que falta el semáforo, los autos que van y vienen a su entera disposición, los vuelta en izquierda, los vuelta en U. Estamos viendo eso, mira. A ver, para aclarar, ¿no se puede dudar a la izquierda por ahí? No, obviamente que no. Esa es una ley de toda la vida. Acá, por ejemplo, lo hagamos cortito. Semáforo hay desde Mate de Luna hasta Belgrano, uno en cada esquina. En el único lugar donde no hay semáforo es en Ejército del Norte y España. O sea, acá. O sea, acá. ¿Y eso qué significa? Y ya, a ver, hay un expediente presentado, creo, en el 2018 o algo así, y que ya sale, ya sale, ya sale, y este es el resultado de todos los accidentes de una vez a la semana. Ustedes dicen que los accidentes se dan por falta de semáforos o también hay imprudencia de los conductores. Y date cuenta, date cuenta, date cuenta. Date cuenta. Las dos cosas, quizás, ¿no? Sí, exactamente. O sea que estamos hablando de algo que se podría estar evitando, insisto, porque lo que se observa acá es que, claro, como nadie está controlando, como nadie dice no se puede circular, los vehículos para evitar dar toda una vuelta, es decir, circular por el Ejército del Norte, de norte a sur, hasta la Belgrano, doblar hacia la derecha, tomar la Belgrano, hasta la calle Saavedra, doblar a la derecha y recién enganchar España, claro, doblan a la izquierda para hacer, entre comillas, como se dice vulgarmente, la cortada, la fácil, la rápida, y vienen autos del otro costado, y ahí se produce un embotellamiento que realmente da temor, ¿no? Exactamente, exactamente, tal cual vos lo descrito. Para dar una vuelta evitan dando vuelta a la izquierda, y ahí provocan accidentes. Es sencillo, cortito. Y hoy casi le cobra la vida a un motociclista de 32 años. Nosotros acabamos de hablar con los familiares y nos han confirmado que el hombre que se ve que viene circulando en la moto está bien, más allá de tener algunos golpes en la rodilla. Muchas gracias al comerciante, y ahora nos vamos a mover unos cuantos metros más por este sector mismo para terminar con otra entrevista a otro comerciante de la cuadra, que nos dijo que no podía salir de su local. Lo vamos a buscar ahí unos minutos más. Se trata de Guillermo Sacomani, que es el presidente de la Cámara de Supermercadistas, que tiene su local acá, mirá, a tres veredas de esta esquina, que es muy transitada, obviamente, porque la avenida Ejército del Norte, como vos decías, Inda, hace algunos minutos más, es una arteria crucial para todos los que justamente se desplazan de norte a sur. Vamos a entrar ahora en el supermercado de Sacomani, para que nos cuente un poquitito del pedido que viene haciendo hace algunos minutos más. A ver, Guillermo, buen día, estamos amigos. ¿Puedes venir los segunditos, por favor, así podemos completar el testimonio, que nos describan un poco lo que significa, insisto, esta esquina para quienes viven y trabajan en esta zona? Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado. ¿Cómo andas vos? Muchas gracias. Hubo un accidente hoy. ¿Es un caso aislado? Preguntábamos recién a los vecinos. No, vos sabés que ya esta esquina es muy peligrosa, ya hubo varios accidentes. Y en un momento dado se hizo un reclamo general acá del vecindario para que coloquen semáforo, porque, bueno, realmente es que esta esquina tiene muchos accidentes en el año. ¿Todos los días hay un accidente? Dijo recién un vecino. ¿Vos coincidís? No todos los días, pero sí, comúnmente hay muchos accidentes. Y la vez pasada hubo bastante grave un accidente, si no más recordás vos que... ¿Y acá cuando se... La esquina rompió... No, no, yo creo que sería de gran importancia para la... Digamos, para el vecindario y la comunidad, porque esta esquina es muy peligrosa. ¿Poner semáforo? Sí, sí, efectivamente. Sería muy importante. Muchas gracias. No, gracias vos. Bueno, hasta ahí entonces el testimonio. Nos quedamos entonces con la coincidencia de quienes están acá, quienes trabajan, quienes viven en esta zona. Se complica y mucho la circulación y lo que está en riesgo son nada más y nada menos que vidas. Totalmente, totalmente, Matías, sí, es así, ¿no? No sé cuál es la solución, no soy experto en ello, hay expertos en eso, pero una solución tiene que haber para que esta esquina deje de ser el caos y el peligro que significa, ¿no? No sé si es el semáforo, no sé si es cerrar la Plata Banda, como hicieron un montón de cuadras en la mate de Luna, por ejemplo, para evitar que se doble hacia la izquierda. La verdad, no sé cuál es, pero de que debe haber una solución, tiene que haber, y para eso está en este caso, por supuesto, el municipio para darla, ¿no? Bueno, gracias Matías. Gracias. Gracias.